Hecho de los Apóstoles, capítulo 9 Saulo no desistía de su rabia, proyectando violencia sin muerte contra los discípulos del Señor. Se presentó al sumo sacerdote y le pidió poderes escritos para las sinagogas de Damasco, pues quería detener a cuantos seguidores del camino encontrara, hombres y mujeres, y llevarlos presos a Jerusalén. Mientras iba de camino ya cerca de Damasco, le envolvió de repente una luz que venía del cielo. Cayó al suelo y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Preguntó él, ¿quién eres tu Señor? Y él respondió, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Ahora levántate y entra en la ciudad, allí se te dirá lo que tienes que hacer. Los hombres que lo acompañaban se habían quedado atónitos, pues oían hablar pero no veían a nadie. Y Saulo, al levantarse del suelo, no veía nada por más que abría los ojos. Lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco. Allí permaneció tres días sin comer ni beber y estaba ciego. Vivía en Damasco un discípulo llamado Ananías. El Señor lo llamó en una visión Ananías. Respondió él, aquí estoy Señor. Y el Señor le dijo, vete enseguida a la calle, llamada recta, y pregunte en la casa de Judas por un hombre de tarso llamado Saulo. Lo encontrarás rezando. Pues acaba de tener una visión en que un varón llamado Ananías entraba y le imponía las manos para que recobrara la vista. Ananías le respondió, Señor, he oído a muchos hablar del daño que este hombre ha causado a tus santos en Jerusalén y ahora está aquí con poderes del sumo sacerdote para llevar presos a todos los que invocan tu nombre. El Señor le contestó, vete. Este hombre es para mí un instrumento excepcional y llevará mi nombre a las naciones paganas y a sus reyes, así como al pueblo de Israel. Yo le mostraré todo lo que tendrá que sufrir por mi nombre. Salió Ananías, entró en la casa y le impuso las manos diciendo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y quedes lleno del Espíritu Santo. Al instante se le cayeron de los ojos una especie de escamas y empezó a ver. Se levantó y fue bautizado. Después comió y recobró las fuerzas. Saulo permaneció durante algunos días con los discípulos en Damasco y enseguida se fue por las sinagogas proclamando a Jesús como el Hijo de Dios. Los que lo oían quedaban maravillados y decían, y pensar que en Jerusalén perseguía a muerte a los que invocaban este nombre, pero no ha venido aquí para encadenarlos y llevarlos ante los jefes de los sacerdotes. Saulo se mostraba cada vez más fuerte cuando demostraba que Jesús era el Mesías y refutaba todas las objeciones de los judíos de Damasco. Después de bastante tiempo los judíos decidieron matarlo, pero Saulo llegó a conocer su plan. Día y noche eran vigiladas las puertas de la ciudad para poder matarlo. Entonces sus discípulos lo tomaron una noche y lo bajaron desde lo alto de la muralla, metido en un canasto. Al llegar a Jerusalén intentó juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, pues no creían que fuese realmente discípulo. Entonces Bernabé lo tomó consigo, lo presentó a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto al Señor en el camino y cómo el Señor le había hablado. También les expuso la valentía con que había predicado en Damasco en nombre de Jesús. Saulo empezó a convivir con ellos. Se movía muy libremente por Jerusalén y predicaba abiertamente en nombre del Señor. Hablaba a los helenistas y discutía con ellos, pero planearon matarle. Los hermanos se enteraron y lo llevaron a Cesárea y desde allí lo enviaron a Tarso. La iglesia por entonces gozaba de paz en toda Judea, Galilea y Samaria. Se edificaba, caminaba con los ojos puestos en el Señor y estaba llena del consuelo del Espíritu Santo. Pedro, que recorría todos los lugares, fue también a visitar a los santos que vivían en Lida. Allí encontró a un tal Eneas, que era paralítico, y desde hacía ocho años yacía en una camilla. Pedro le dijo, Eneas, Jesucristo te sana, levántate y arregla tu cama, y de inmediato se levantó. Todos los habitantes de Lida y Sarón lo vieron y se convirtieron al Señor. En Jope había una discípula llamada Tabita. ¿Qué quiere decir Gacela? Hacía muchas obras buenas y siempre ayudaba a los pobres. Por aquellos días se enfermó y murió. Después de lavar su cuerpo, lo pusieron en la habitación del piso superior. Como Lida está cerca de Jope, los discípulos, al saber que Pedro estaba allí, mandaron a dos hombres con este recado. Ven inmediatamente a donde nosotros. Pedro se fue sin más con ellos. Apenas llegó, lo hicieron subir a la habitación del piso superior, donde le presentaron a todas las viudas que estaban llorando. Y le mostraban las túnicas y mantos que Tabita hacía mientras vivía con ellas. Pedro hizo salir a todos, se puso de rodillas y oró. Luego se volvió al cadáver y dijo, Tabita, levántate. Ella abrió los ojos, reconoció a Pedro y se sentó. Él le dio la mano y la ayudó a levantarse. Luego llamó a los santos y a las viudas y se la presentó viva. Esto se supo en todo Jope y muchos creyeron en el Señor. Pedro permaneció en Jope bastante tiempo, en casa de un curtidor llamado Simón. Amén. ¡Gracias! ¡Gracias!